Quiereme mucho Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados Vivir Cuando se quiere de verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados Vivir tan separados Vivir Yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados Vivir Cuando se quiere de verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados Vivir Tan separados Vivir Vivir Cuando se quiere de verás Cuando se quiere de verás Cómo te quiero yo a ti Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados Vivir Es imposible mi cielo tan separados Vivir Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados